Te vi venir encima, mojándote, concentrado en tu compañía. Ya quedo contigo, pa' quitarte el frío, nena. Besito por tu ombligo, se eriza tu piel y yo voy más pa' bajito, quitarte el vestido, mami. Le gusta agresivo, va a este castigo, mmm, ya. Cacho en mis mentiras como candas, en Nutella te voy a baña. Hoy me como todito de ti, quiero verte bailando sin na'. Música low, le gusta bajo y todo eso disfruta. Mientras está encima ejecuta, me lo hace como una puta. Yo siempre estoy, asúmese, mañana tú me dices y le damos otra vez. Lo que es secreto, buscas al exactino, eh. Tus besos son una trampa. Me quedo contigo, pa' quitarte el frío, nena. Besito por tu ombligo, se eriza tu piel y yo voy más pa' bajito. Quitarte el vestido, mami. Le gusta agresivo, va a este castigo. Oh, ma, oh, ma. Me provoca esa boca. Se abocito a monta. No sé cómo comporta. Sin piedad, te voy a dar. Perros y gatos peleando entre sábanas. Yo no sabía que tú eras gasito. Te pide venir encima, mojándote, concentrado en tu compañía. Me quedo contigo, pa' quitarte el frío, nena. Besito por tu ombligo, se eriza tu piel y yo voy más pa' bajito. Quitarte el vestido, mami. Te gusta el deseo, pa' jarte el castigo. Te gusta el vestido, de mi partner. Te gusta el vestido, te gusta la vida. Te gusta la vida. Te gusta el vestido, te gusta el vestido. ¡Gracias!